Hola, el otro día me acordé de esta película y me di cuenta que es del 2012 y aunque no fue muy conocida en su tiempo, es muy buena. Así que sean bienvenidos a El origen de los guardianes, el resumen. Oscuridad Ese es mi primer recuerdo. Estaba oscuro, hacía frío y tenía miedo. Pero luego, luego vi la luna. Era tan grande y tan brillante y parecía ahuyentar la oscuridad. Y así comienza la historia de Jack Frost. Un chico que solo piensa que apareció de la nada. Tiene una vara que le da grandes poderes como controlar el viento y congelar las cosas. Él se dirige a un pueblo a buscar ayuda. Nadie le contesta y cuando se coloca delante de un niño, éste lo atraviesa. Al igual que todas las personas del pueblo. Y así nació Jack Frost. Ya ha pasado un tiempo y un gran peligro se acerca. Así que Santa, o Norte como nos llaman, los reúne a todos los guardianes. El A de los dientes, Sadman y el Conejo de Pascua. Además, llega el Hombre de la Luna que les da un mensaje para que puedan destruir al villano. Conocido como Peach. O el Coco, como mejor se le conoce. Y para eso elige a un nuevo guardián. Y ese es nada más ni nada menos que Jack Frost. Mientras tanto, Jack Frost está con unos niños, dándoles alegría y diversión. Pero todo acaba cuando Jamie, el niño con el que estaba jugando, se le cae un diente de un golpe. Y todos se alegran, porque va a venir el A de los dientes. Menos Jack Frost, que lo único que quiere es que también lo puedan ver. Y sepan de él como de los otros guardianes. Y mientras le habla a la Luna, ve una sombra rara, que resulta que era el Conejo de Pascua. Que lo secuestra, para llevarlo al Polo Norte y nombrarlo un guardián. Pero él rechaza ser un guardián, no está hecho para eso. Pero no es su decisión, es el destino. Lo eligió la Luna, para enfrentarse a Peach. Pero él sigue rechazando la idea, así que Norte lo lleva a su estudio. Donde también nos enteramos que no son los duendes los que hacen los regalos, sino los Yeti. En ese estudio, le pregunta cuál es su centro, de una forma muy amenazadora. Si el hombre de la Luna lo eligió para ser un guardián, debe haber una razón. Debe tener algo especial. Como él, que nació con ojos llenos de asombro, que se maravillan con todo. Ojos que ven luces en los árboles. Y magia también. Es lo que hizo con el mundo, y protege a los niños. Pero aún después de eso, Jack no sabe cuál es su centro. Pero no hay tiempo de estar triste, ya que el A de los dientes necesita su ayuda. Así que deciden ir con el super trineo para llegar más rápido. Pero tampoco hay tiempo para divertirse, ya que el Coco ataca el palacio del A de los dientes. Llevándose a las haditas y a los dientes. Ellos confrontan al Coco, pero no pueden hacer nada. Él logra escapar, pero hizo un gran daño. Muchos niños despertaron, y al ver que aún seguía su diente, dejaron de creer. Peach cree que todo vuelva a ser como antes, cuando todos le temían. Antes de que el hombre de la Luna los eligiera, y trajean alegría al mundo. Y para eso usará su más nuevo truco. Las pesadillas. Que es el mismo polvo de los sueños de Sadman. Criaturas que hueren el miedo, se alimentan de ellos. Convencen a Jack Frost para que los ayude a buscar dientes y dejar una moneda. Con el fin de no dejar que se debilite más helada y poder derrotar al Coco. Y con los dientes devolveré los recuerdos a Jack Frost. Y así lo hacen. Van por todo el mundo recogiendo dientes, pero sin dejar dinero. Bueno, lo hacen otra vez, esta vez bien. Todos llegan a una misma casa, a la del niño del principio, Jamie. Lo hacen despertar y mandan a Sadman a dormirlo. Pero por accidente, los duerme a todos. Justo llega Peach, y como ellos son los únicos despiertos, le dan batalla. Pero son muchas pesadillas. Justo llegan los refuerzos. Y nos relajamos, pero no tan rápido. Porque en todo eso, Sadman es rodeado. Y es disparado por la espalda por Peach. Y así, Sadman muere. Y desaparece. Jack Frost intenta ayudarlo, pero no llega a tiempo. También fue rodeado por los miedos. Aunque usó un poder que ni él mismo sabía que podía hacer. Todos asisten muy tristes al funeral de Sadman. Pero ahora no hay tiempo para estar tristes. Ya que los niños están dejando de creer. Y solo hay una oportunidad. El día de Pascua. Así que todos se ponen manos a la obra. Pero hay algo raro. Todos se preparan para atacar. Pero era una niña. Amy, la hermana del niño que visitaron. Que cuando quedaron desmayados, ella agarró un globo de norte y se teletransportó a ese lugar. Cuando queda dormida, Jack ofrece llevarla a casa. Con la promesa de regresar pronto por si regresa Peach. La lleva a su cama o algo así. La deja tirada en el piso. Y cuando está a punto de irse, una voz lo llama. Se le hace extrañamente familiar y va tras la voz. Diendo al escondite de Peach. Peach lo hace dar vueltas por toda su guarida, tras sus dientes. Al final se los da, regresándolo al mundo y culpándolo de lo que hizo. Pero, tardó el tiempo necesario para que las sombras destruyeran todo. Ya nadie ve al conejo. Ya dejaron de creer. Todos se enteran de lo que hizo y le dan la espalda. Se separan decepcionadas. Él se va lejos con sus memorias. Donde Peach intenta ponerlo de su lado. Que se junten para causarles temor a los niños y que todos los vean. Él se niega. Peach enojado usa su as bajo la manga. Lo amenaza con la pobre Adita. Su vara por la hada. Él se la da. Al instante la rompe y la lanza lejos. Y cuando todo parece perdido, la Adita abre el contenedor de sus dientes. Mostrando todos sus recuerdos de su tiempo pasado. Él era feliz con su madre y su hermana. Siempre se afeliza a los niños. Hasta que un día se fueron a patinar y ella quedó en el hielo frágil. Él la calmó y la salvó. Pero él cayó. Y ahí fue cuando vio a la luna. Y fue elegido. Así que ahora sabiendo cuál es su centro. Se va con el único niño que aún cree. Jamie. Que está en su cuarto viéndole una señal a su conejo de peluche. Para saber que son reales. Y que lo de la noche pasada no fue un sueño. Y cuando estaba a punto de también perder la fe. Jack le da una señal con nieve. Le cae un copo en la nariz. Y empieza a recordar lo que le dijo su madre sobre Jack Frost. Y cuando se voltea. Ya lo puede ver. Jack cree en él. Llegan los demás guardianes. Aunque débiles. Hasta Conejo. Que ahora es chiquito y muy tierno. Pero llega Peach. Para terminar de una vez y para siempre con los guardianes. El centro de Jack es darle alegría a los niños. Cuando ellos sienten temor. Así que con Jamie van a buscar a sus demás amigos. Para hacerles creer. Pero Peach es muy poderoso. Y tiene una avalancha de sombras. Todo parece perdido. Hasta que los niños también dejan de temerle. Y cuando van a atacar la sombra. Se transforman en sueños. Y los guardianes recuperan sus fuerzas. Atacando a Peach. Y con todo el polvo de los sueños. Vuelve Zatman. Dándole una paliza al coco. Y regresándole los sueños a los niños. Y a la vez su fe. Con ayuda de las hadas. Toda esa diversión de los niños. Hace que ya ni siquiera puedan ver al coco. Este huye con miedo. Los guardianes lo alcanzan. Donde Ada le da un buen puñetazo. Volando el hundiente. Eso fue por sus haditas. Justo llegan las sombras. Peach pensaba que estaban de su lado. Pero no. Estaban atraídos por su propio miedo. Y lo atacaron. Y se lo llevaron a no sé dónde. Para siempre. Y ese fue el final del coco. Ya todos alegres. Y con la creencia de los niños restaurada. Se van a seguir su misión. De hacer felices a los niños. Fin. Y bueno. Espero que les haya gustado. Que les suscriban. Que comenten. Que compartan. Que activen la campanita. Y recuerden. Nada es tan inútil. Como parece. Bye.